La doctora Blanca Alicia Mendoza Vera De eso depende la vida y el desarrollo, afirmó Mendoza Vera al asumir funciones como procuradora ambiental. La doctora Blanca Alicia Mendoza Vera es originaria de la Ciudad de México, ha impartido clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1986, de cuyo consejo técnico forma parte como consejera propietaria. Se desempeñó como subsecretaria general jurídica de la Comisión Nacional del Agua. También ha sido coordinadora general de órganos de vigilancia y control del gobierno federal y titular del órgano interno de control de sociedad hipotecaria federal. Además, es titular del despacho Mendoza Vera y asociados y es miembro de asociaciones de abogados como la Barra Mexicana de Abogados y la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. a. c. Tras rendir protesta como nueva procuradora, se comprometió a trabajar para mejorar la justicia ambiental que dijo, no solo es defender asuntos ante los juzgados sino aprovechar los recursos ambientales en un ambiente sano porque es lo que permite el desarrollo, este aprovechamiento debe ser equitativo, en condiciones de igualdad, la justicia implica bienestar y desarrollo, añadió Mendoza Vera. A. El acto protocolario de relevo de mando fue encabezado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Josefa González Blanco, quien pidió a la nueva procuradora ambiental trabajar más allá de ideologías y partidos políticos, traigo un mensaje del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que es trabajar intensamente para construir un nuevo México. A. Más allá de ideologías está el medio ambiente. Nos afecta a todos y tenemos que cuidarlo porque es lo más preciado que tenemos. El mensaje del presidente es de reconciliación, de trabajo, de honestidad, expresó Josefa. Durante el relevo de mando, el personal de la profepa de las 32 delegaciones estuvo enlazado vía Internet. La secretaria de Medio Ambiente aprovechó para plantearle su intención de convertir a la procuraduría en un ejemplo internacional, que seamos un ejemplo institucional de transparencia, de comunicación, de trabajo en equipo. Es un nuevo comienzo con continuidad, pero tenemos un gran trabajo que hacer. Se va a trabajar mucho interinstitucionalmente. No va a ser profepa o Semarnat, sino todo el equipo ambiental, explicó González Blanco. En esta nota. No va a ser profepa o Semarnat.